Hola hola, que tal gente, en este video les enseñare a cambiar el aceite a una moto. Siempre elijan un aceite que cumpla con las recomendaciones del fabricante de la moto, en este caso utilizaremos un aceite full sintético 10W50 marca YPF para motos. Para sacar el tapón utilizaremos una llave numero 17, y girando en sentido horario para soltar el tapón póngale Wendy. Aplicando fuerza bruta en modo australopithecus. No se les ocurra ocupar aceite de maravilla o aceite de oliva, aunque sea mas baratito jajajaja, póngale aceite de buena calidad. Si tu moto trae filtro de aceite o de malla, no olvides cambiarlo o limpiarlo según corresponda. En este caso esta motito no los trae, así que nos preocupamos solo de limpiar de residuos el tapón magnetizado. Es recomendable hacer el cambio cuando el motor este a unos 50 grados centígrados, porque así el aceite se drena con mayor facilidad. Destapa el tapón de llenado para que salga el aceite más fácilmente, y hazle un meneo chacarrón con harto merequetengue a la motito, para que el aceite que todavía queda, salga con más facilidad. Una vez transcurrido entre 6 a 10 minutos del drenado del aceite, se pone nuevamente el tapón de drenado, algunas personas le ponen cinta de teflón en el hilo, para evitar fugas, esto es opcional. Apretamos el tapón en sentido contrarreloj, eso si preocupados de no apretarlo más de la cuenta, para evitar que se pueda dañar el hilo, eviten el modo gorila. Ahora proceden a abrir el aceite de moto, no ocupen aceite de auto, ni mucho menos aceite vegetal a cuenta jajajaja. Utilizamos un embudo y agregamos la cantidad de aceite recomendada por el fabricante de tu motito. Una vez completado el llenado, limpias el tapón y lo fijas en su lugar dando el apriete correcto y preciso. Ya habiendo transcurrido unos minutos luego del llenado te fijas que el nivel en la mira o en la varilla según corresponda, sea el nivel adecuado. No olvides recuperar el aceite usado, y envasarlo nuevamente para ir a dejarlo a un lubricentro para su tratamiento, y recolección para procurar el cuidado del medio ambiente, por ningún motivo lo arrojes a la naturaleza, no seas callampero y cuida el planeta. Bueno mi gente, espero que este video les haya servido para que cambien el aceite ustedes mismos, y no le estén pagando extra su dinerito a mecánicos callamperos, no olviden suscribirse al canal y darle a la campanita de notificaciones, gracias por ver el video. ¡Gracias!